Soy cuyanito, señora, pa' lo que guste me alcanza y me sabrá perdonar por lo que le digo ahora pero son cosas, señora, que no las puedo ocultar y como no sé expresar todo lo que mi alma implora para usted, linda señora, se ha compuesto de cantar Le traigo, señora, la voz de los cerdos la canción del valle, un cantar cuyano le traigo aquí dentro el cantar del río y el de las holluelos el de los orzales, el de las calandrias y el de los filqueros Flores de mi otro ojo, clave desde el cerro Ojo yo de menta, todo eso le traigo, señor, en el pecho Si usted supiera, señora, cuánto llora cero Otra que celoso, señora, soy celoso y bello Cero hasta la bata que le cubre el pecho O será la envidia, señora, lo que yo no puedo Abrazarla fuerte como yo deseo Y es que yo la llevo prendida en mi pecho Por eso, señora, por eso, señora, soy celoso y bello Que lindo, señora, que contento vengo Porque he vuelto a verla cerquita, muy cerca Mi vida, mi cielo, tan linda esa cara Y ese pelo negro, tal cual la soñara Mi linda señora, yo siempre la encuentro El cantar del río y el de las joyuelos El de los orzales, el de las calandrias y el de los filqueros Flores de los orzales, el de las calandrias y el de las calandrias Tu juicio de menta, todo eso le traigo Señor, señor, en el pecho Muchas gracias, muchas gracias